En la frontera, los difusos límites de la industria cultural, un nuevo evento de Club Cámara de la CREM, hoy en el Teatro Principal. Soy Manuela Damos, gestora cultural, acompañarme para conocer a nuestros invitados. Yo creo que cultura es un término muy amplio, que abarca en realidad todo el alma de un pueblo, que tiene muchísimas manifestaciones. Y hay una cultura que es la cultura artística, que es la cultura que crean una serie de personas, como los elegidos de ese pueblo, y que son los que construyen un relato que es lo que está sucediendo, pero también lo que puede suceder o hacia dónde pueden ir. Sí, en el Teatro de las Esquinas siempre decimos que tenemos una programación muy ecléctica, para que pueda venir todo aquel que quiera. Tanto las personas que les gusta la cultura más popular, más cercana, más de los youtubers, de la música, de lo comercial, hasta las personas que buscan un perfil más exquisito, más cultural, más comprometido, más intelectual. Entonces diferenciamos un poco esos dos públicos. Yo pienso que hacer llegar la cultura desde el punto de vista del cine, que es mi materia, al público, es a través de la educación, es a través del contenido que tengan los documentales, y a través también de explicar ese lenguaje, cómo se utiliza y para qué. Porque los mensajes y el relato, al final, es lo que crea emoción, lo que educa y lo que llega. Sí que diferenciamos dos componentes creativos. Uno, por la parte de talento, de la persona que tiene ese talento que crea y expresa sus sentimientos en las creaciones a nivel de moda, y por otro lado, lo que es la parte de creación a nivel de tendencias, a nivel de lo que son los dictados que marca el mundo de la moda. Desde la federación, y sobre todo los diferentes agentes que comparten con nosotros estas inquietudes, como centros de formación, etc., sí que intentamos dar voz a todo lo que son las personas con talento a nivel de creación, para que intenten tener un sitio donde expresar y donde poner en valor todas sus creaciones, ya sea en la Aragon Fashion Week, o ya sea ayudándoles para entrar en empresas donde puedan tener esa repercusión y ese camino donde poder encauzar todas sus creaciones. Bueno, Mercad Zaragoza tiene como misión y compromiso abastecer a la ciudad de Zaragoza y el resto de Aragón de alimentos frescos, de calidad y de una manera segura, mediante unos mercados mayoristas que trabajan en libre concurrencia. Bueno, los mercados son parte de la cultura de las ciudades y los mercados existen desde que la humanidad existe. Los mercados, de alguna manera, eran los centros donde la gente tenía sus relaciones personales, encontraba gente y no solamente compraba alimentos. Venimos de Alcañiz, de asistir al Congreso de Periodismo relacionado con la cultura y más concretamente con el cine. No se habló mucho de gastronomía. Sí que es verdad que está en boca de todos decir si la gastronomía es cultura o es arte. Es algo que no termina de definirse. En cualquier caso, yo creo que sí, que la gastronomía es cultura, como no podía ser de otra manera y que hasta cierto punto puede ser un arte. En cuanto a la relación económica que hay entre la cultura, llámese cine, llámese literatura, el relato, los medios de comunicación, la digitalización, que es algo fundamental y de lo que se ha hablado mucho estos días en Alcañiz, yo creo que todo eso conforma todo un sistema en torno a la cultura y a la economía francamente complejo de determinar y de analizar. Hoy, aquí, en el Teatro Principal, de la mano de cámara, estamos pasando un rato estupendo, excelente. Yo creo que se están analizando bien desde diferentes puntos de vista algunas cuestiones y quizá lleguemos a algún tipo de conclusión. Harto difícil, porque lo mejor es no llegar nunca a ninguna conclusión. Bueno, pues el mundo de la publicidad está muy ligado al mundo de la cultura, ya que nos inspiramos e integramos dentro de todos nuestros mensajes elementos como la música, como las imágenes, como las artes plásticas, todo ello conforma el mensaje que queremos transmitir y que aporta algo más al mensaje que queremos transmitir de nuestros clientes.